Música 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 Dejarme otra vez de amor Otra vez de amor Música Dejado de pasarme de este canto Música De solo mirarte es un pasaje nuevo Música 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 No puedes nada de que pase a ti, no te olvides, 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 no te olvides. Vamos a prueba el motor, en el ángel se atendió. Dejada el sol, mira lo que has hecho que he caído preso. En el ángel de tu corazón, en el ángel detrás de tu amor, que no sé si no te olvides, a mi un traves de amor, un traves de amor. Es un gran beso de ti, ah, que te hemos sabido, que no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Ni el ángel detrás de tu amor, no te olvides. Y no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Cuando estás presente en la verdad que no te suscribes Abre a través de amor, a través de amor Mira lo que has hecho que he caído preso en un agujero de tu corazón Cuando estás presente en la verdad que no te suscribes Abre a través de amor